Buenas noches a todos. Nos acaba de llegar una noticia de última hora para... ¡Inspirame el Renacimiento! Nuestros periodistas se han encontrado con el verdadero Leonardo da Vinci. Vamos a contactar con ellos en directo para hacerle algunas preguntas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Le vamos a hacer una serie de preguntas y nos vas a tener que responderlas. Vale. ¿Cómo fue tantas cosas en su vida? Pues cuando era pequeño tenía mucho tiempo libre y quería aprovecharlo al máximo. ¿Qué te inspira para hacer tus obras? La dulzura que hay en el mundo de las personas y cosas así. ¿Y cuál es tu tipo de música favorita? Pues la música clásica es la que más me gusta. ¿Por qué? Es como un... no sé, salgo desde pequeño. ¿Qué te parece esta época? Esta época me parece muy bonita ya que siguen usando las... las... las cosas que yo invento. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a Vida de Famosos. Hoy le traemos a un gran... un invitado muy especial, Leonardo da Vinci. Un aplauso. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Le vamos a hacer unas preguntas sobre su vida personal y sobre sus obras, ¿vale? Vale, pero por favor que sea rápido que tengo que hacer una escultura. Vale. La primera pregunta es ¿qué te inspiro para hacer la monedisa? La dulzura de las personas que hay en este planeta. Vale. La dulzura. ¿Tenías a ver el pensado una de las preguntas favoritas? No, ya que empecé desde muy pequeña haciendo una obra muy barata que nadie quería. ¿Cuál es tu obra favorita de todas? Mi obra favorita es la monedisa, aunque la mejor que he hecho ha sido la última cena. ¿Por qué la monedisa es tu obra favorita? Por ese efecto que le puede dar a los ojos que mide a todas las personas y cómo no se ponga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué empezaste a pintar obras? Porque desde muy pequeño me gustaba pintar y cuando tenía tiempo libre pintaba. ¿Qué tal con tus 14 nombres? Yo creo que eran demasiados y con algunos me he llevado bien y con otros no. Gracias. Muy buenas noches a todos y aquí se termina el programa de... ¡Viva el Pacoso! Hola a todos, buenos días. Hoy estamos, como siempre, en nuestro canal, la historiola de Carola. Hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial. Miguel Ángel Buenagotri. Vamos a proceder a hacer una entrevista. Hola, buenos días. Miguel Ángel. Buenos días. ¿Qué es lo que le inspira para realizar sus suegrinos? Pues también me inspira a mi familia. ¿Y cuándo fue la primera entrevista que tuvo la clave en la pintar y escuche? Pues cuando tenía 5 años, robé un lápiz y me puse a dibujar. Ahí empezó todo. Bueno, nuestros espectadores también tienen preguntas para usted. Aquí tenemos a Iván. ¿Qué pensaste que era en la capilla Sísima? Bueno, primero pensé todas las obras que querían realizar y luego me puse a ahondar. Pues el equipo de producción también tiene preguntas para usted. Aquí tenemos a Bobo Genel, el camarón. Hola, ¿cómo te sentiste cuando tu padre no te dejaba dibujar? Bueno, pues me sentía muy mal porque eso era lo que yo de verdad quería hacer. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un sorteo para ver quién tiene el privilegio de hacer una pregunta a Miguel Ángel. ¡Alberto López! Vamos a llamar bien. ¡Hola, Alberto! ¡Hola! ¡Hola, Miguel Ángel! ¿Cuál fue la obra que más te costó hacer? Bueno, pues la obra que más te costó hacer fue el David, porque en los tiempos que la hice no había mucho dinero, entonces tuve que esculturas en una... los haría a trabajar. Nuestra jefa de producción, Luria, tiene que decir unas preguntas y elaborar unas palabras con usted. Bueno, Miguel Ángel, en nombre de la Lucanán yo te quiero decir que eres unidad para todos nosotros y que nos encantan tus obras y tus esculturas. Mi pregunta es, ¿cuál será tu próxima obra o escultura? Bueno, mi próxima obra, que de hecho ya ha empezado, es el santo de un diablo. ¿Y nos podrías decir de qué va a ir de esa obra? Todavía no lo puedes, de verdad. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Y hasta luego. Hola a todos, buenos días. Hoy estamos, como siempre, en la historiana de Carona, nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Miguel Ángel y Bonarroti. Vamos a proceder a hacer la revista. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Quién te viene, quién te da esa experiencia en hacer tus obras? Pues, sobre todo, me inspira mi familia y mis amigos. ¿Y cuándo es la primera vez que tu canción era pintar y escultar? Bueno, pues una vez, cuando tenía cinco años, lo vi en la piz y me puse a dibujar. Ahí me empezó todo bien. Nuestros espectadores también tienen preguntas para usted. Aquí tenemos a Ivana. Buenos días. ¿Qué pensaste cuando creaste la capilla asistida? Bueno, primero pensé en todas las obras que quería realizar. Y luego me puse a pintarlas. Nuestro equipo de producción también tiene preguntas para usted. Aquí tenemos a Ivana en cámara. Buenos días. ¿Qué sentiste cuando tu padre te ha dejado algo? Bueno, pues me sentía muy mal porque era lo que yo de verdad quería hacer. Ahora vamos a elaborar un sorteo para ver quién tiene privilegio de hacerle una pregunta a Miguel Ángel. ¡Oh! ¡Alberto López! ¡Un señor Marley! ¡Hola, Alberto! ¡Hola! ¡Buenos días, Miguel Ángel! ¿Cuál fue la obra que más te costó hacer? Bueno, pues la obra que más te costó hacer fue el David, porque en la época que lo esculpí no había mucho dinero y entonces tuve que tallarme en una losa y a trabajar. Bueno, aquí tenemos a nuestra jefe de producción, Nuria, que tiene que decir unas palabras. Bueno, en nombre de todo el canal te queremos decir que eres un ídolo para todos nosotros y que nos encantan tus obras y esculturas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál será tu próxima obra o escultura? Bueno, pues de hecho la que ya estoy trabajando es el Santo Encierro. ¿Y nos podrías decir que va a tratar esta bonita obra? Bueno, pues también no lo puedes veras. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima, Miguel Ángel. Aquí en Equipo de Investigación vamos a interrogar al famoso científico que se hace llamar el Científico Loco. Su nombre de pila es Ander y vamos a hacerle unas preguntas. Acompáñate. Hola, Ander. Hola. Hoy te vamos a hacer un interrogatorio sobre pintura. No, no, a mí no. Mejor a mi tatarabuelo. Venid conmigo. Vale. Estamos viajando en el tiempo. ¡Rol! Hola. Hola. Nos parece muy bien que, como ya que eres el tatarabuelo de hambre, nos cuentes cosas sobre pintura. ¿Qué queréis saber? ¿En quién te inspiras para pintar? Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. ¿Qué te enseña tu padre acerca de la pintura? Que hay que hacerlo con orgullo, con entusiasmo e ilusión. ¿Alguien de tu familia también era pintor? Mi padre. ¿Cuáles son tus hobbies aparte de pintar? Me gustan los paseos y la naturaleza. ¿Con cuántos años? Perdón, mucho menos. ¿Con cuántos años? ¡Bien! Aquí en equipo de investigación vamos a interrogar al famoso científico que se hace llamar el científico loco. Su nombre de pila es Ander y vamos a interrogarle. Hola, Ander. Hola. ¿Nos podrías responder unas preguntas hacia el tema de la pintura? No, yo no sé mucho de eso. Venid conmigo que mi tatarabuelo sí que sabe. Vale. 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 Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo se hace llamar? Rafael Osanzio. Muy bien. Ya que soy el tatarabuelo de Ander, ¿podrías responder algunas preguntas sobre pintura? Sí, por supuesto. A ver, la primera. ¿En quién te inspiras para pintar? En Miguel Ángelo y Leonardo da Vinci. ¿Qué te explicó tu padre acerca de la pintura? Me enseñó que hay dos tipos de artes y sobre todo a pintar con ilusión y orgullo. ¿Alguien de tu familia era pintor? Mi padre. ¿Cuáles son tus hobbies aparte de pintar? Me gusta dar paseos por el aire libre y la naturaleza. Vale. ¿Con cuántos años empecéis? Con muy pequeño, desde 13. ¿Por qué le haces la pintura y no otro arte como la música? Porque desde pequeño mi padre me enseñó a pintar y me gustaba bastante. ¿Cuál fue su primer cuadro? Mi primer cuadro fue en la escuela de apenas. ¿Qué tipo de arte pintar? ¿O qué más te gusta? Empecé pintando abstractos, pero luego me enganchó más el realismo. ¿Cómo pintas? Con orgullo, con ilusión y pues obviamente con pincel y pintura. Vale. ¿Cuál es tu pintor favorito? Yo no he dado a Benchi me gusta mucho, pero si tengo que elegir una es Miguel Ángel. Muchas gracias por la entrevista. Creo que debemos volver a... Sí, tiempo. Bueno, yo voy a seguir con este cuadro. Aquí nos despedimos con el equipo de investigación. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Estamos en el canal A Tope con el Renacimiento. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a un gran escultor y pintor llamado Donatello de Nicolovati. Hola, buenos días, Donatello. Buenos días. ¿Podrías dejar a usted unos minutos para hacerte preguntas? Claro que sí. Estas son mi compañías Andrea, Alba, Nerea y Emma. Hola, Donatello. ¿En qué año naciste? Nací en el año 1386. ¿En qué país? En Florencia, Italia. ¿Me podrías decir quién es tu padre? Mi padre es Donatello, Betty y Parde. ¿Cuál es una de tus esculturas más famosas de la escala? Una de mis esculturas más famosas, mi favorita, es El Pequeño Profeta. ¿En qué época creció tu fama? Mi fama creció en la época del Renacimiento. ¿Cuándo decidiste volver? A Florencia, en el año 1459. Y a los siete años, de repente, estará Florencia fallección. ¿En qué época creció tu fama?